Jajajaja 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 Aquí la gente va caminando rumbo al evento de... de jazz de Playa del Carmen de la Riviera Maya en el corazón del estado de Quintana Józco es el evento más importante de jazz en América uno de los 10 mejores del mundo me hicieron la pregunta que es muy importante en América toda esta gente va con la esperanza a ver que por ya se puede presentar a la presencia a la presencia en América en América en América